Bendiciones mi gente, estamos en Bless Radio, la que te bendice, para mí un honor, volver a encontrarme con esta eminencia de la música. Todo frío. Oye, cuando yo te conocí, tú estabas encampanado, heavy. ¿Por qué te retiraste o pausaste tu carrera musical? Bueno, influyeron varias cosas, pero yo te pudiera decir así, de manera rápida. Yo empecé tu día, entonces no tenía tiempo casi para dedicarme a la música, dedicarme a la carrera también, ¿me entiendes? Para mí era súper difícil. Entre otras cosas, también me desencanté, tengo que ser real, ¿me entiendes? Me desmotivé por algunas razones, pero estamos aquí. Yo siempre he tenido una pregunta y es que, luego de aquella tiradera icónica, a Anderbock, no te me hagas. ¿Cuál? Tenía que decirlo, tenía que decirlo, se tenía que decir, creo que se llamaba. ¿Cómo está tu relación con Anderbock? Malísima. ¿Cómo así? Bloqueado. ¿Todavía? No, ahora él me bloqueó en estos días, fue. Ander. ¿Ander me desbloqueó en Unidos Fest? No diga nada para que no te bloquees de nuevo. No, Anderbock es mío. No, es que, mira, yo siempre he dicho, Jamal, que si usted es artista y usted no quiere que es que un comunicador hable de lo que usted ha hecho mal, no lo haga mal. Lo que pasa es que yo sé que mucha gente se quilla conmigo porque yo también soy comunicador y cantante. Pero eso no tiene que ver. Y no es que dejen de decir la cosa mala que tú haces, ¿me entiendes? Tú tienes que coger todo, manito, porque no todo lo que van a decir de ti es bueno. Exacto. Pero ni de Jesús, mira, muchachos, pero Jesús que nunca pecó, hablaba mal de Jesús y dime, ¿tú te imaginas a Jesús bloqueando gente? Dice, no, no me sigas tú. Jamal. No te preocupa eso, loco. Deja de estar de bloqueador solar. Jamal, tu experiencia en Jucún, aquella época, que vimos que hiciste un concierto y de todo, vimos el apoyo de Lara y luego vimos que tú le diste un rafagazo en una canción. ¿Qué es lo que? Tú eras un lioso, loco. No, loco, eso, Lara. Lara, yo lo respeto mucho a Lara, loco, a pesar de todo. Yo le tengo, oye, como hombre de Dios, lo respeto como poca gente, manito, porque yo hice muchísimo evangelismo con él, tú sabes, en Capotillo, en la 42, y hacíamos campañas allá, evangelizábamos muchísimo. Entonces, lo que yo dije en esa canción, que tú sabes, eso es musical, eso yo lo hice para entretenerme, para curarme un rato, tú sabes, no, nada personal. Ya, entonces, nada personal, dato, vamos a tomar ese tema, porque no queremos revivir cosas, pero tu experiencia en un reality de música urbana cristiana, ¿cómo tú ves esto de un reality, de que pongan hermanitos a competir y todo eso? Eso está bien, loco. Al final eso es muy urbano. Sí, hombre, porque al final el objetivo de esto es llevar un mensaje, ¿tú entiendes? Ese, eso es, y eso es lo que se busca, ¿tú entiendes? Entonces, al final lo que se quiere es apoyar a que los nuevos talentos crezcan, a impulsar los nuevos talentos, a darle cierta proyección, ¿me entiendes? Que a veces nos quejamos porque no tenemos. Exacto. Entonces, Jaiman, una pregunta. Si tú te ganas esos 100 mil pesos, ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Qué yo voy a hacer? Sí. Uno lo tira por ahí. ¿Me vas a costar a mí? No, yo compro un alabto dura que necesito, necesito un alabto, a mí me atracan estos días, me quitan un alabto como de 70 mil pesos, muchachos. Eso 100 mil pesos, yo compro un alabto de 100 mil, así mimito, muchachos. Dice, te lo dieron y tú lo vas a dar. Literal, no, porque es un instrumento de trabajo, tú sabes que yo soy arquitecto y ese es mi instrumento de trabajo. Nada, pero Jaiman, un mensaje final a la gente y que sepan que ya tú estás de vuelta. Eso es, mi gente, pero en pila de música mía, estoy haciendo un álbum, se llama El Evangelio de Yeshua, así que ya ustedes saben, mi gente, bendiciones, la gente de Bless Radio. Ya tú sabes. La verdad que te bendice, Bless Radio 97.1 FM para todos los alcarrizos, ya tú sabes. Nuevemente, man. Gracias. Gracias.